Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La Policía Nacional, ahora un vil brazo represor del sandinismo, sigue acumulando desprestigio a niveles insostenibles. En Jalapa, un hombre en estado de ebriedad logró desarmar a un policía y pasearse por las calles con el arma como si fuera un trofeo, hasta que fue reducido por los propios pobladores. Este incidente, lejos de ser un hecho aislado, refleja el rechazo absoluto de la ciudadanía hacia una institución que, desde el estallido social de 2018, pasó de ser garante de seguridad a verdugo de los derechos humanos. Armados hasta los dientes y con un historial de masacres contra la población, los agentes orteguistas no inspiran respeto, sino ira. El desprecio hacia esta fuerza represiva no es nuevo. Desde el regreso al poder del dictador Daniel Ortega, en 2007, la policía ha mutado en un ente servil al régimen, perdiendo toda profesionalidad. Casos como el enfrentamiento entre ciudadanos y policías en Managua, o el más reciente en Jalapa, son solo una muestra de cómo la población nicaragüense responde con rebeldía a los constantes abusos. Los agentes, ahora más temidos que respetados, no son vistos como protectores, sino como los principales violadores de derechos humanos. Una vez más los agentes de la policía sandinista son enfrentados sin temor ni respeto por ciudadanos nicaragüenses, pues esta situación demuestra el desprestigio que mantienen frente a la población. Pues el más reciente caso aconteció este domingo en el municipio de Jalapa, cuando un civil en estado de ebriedad le arrebató el arma de reglamento y valió a un policía en la comunidad Lamia. Luego el hombre se paseaba con el arma sobre las calles de este municipio hasta que logró ser desarmado por los mismos pobladores de esta comunidad y ser entregado a los policías orteguistas, quienes lo trasladaron a una estación cercana. En agosto de este mismo año, unos hermanos se enfrentaron a golpes con dos policías de tránsito en una calle de Managua, aparentemente por abuso de autoridad, lo que desató la rabia de los ciudadanos quienes respondieron a la agresión policial. Cabe destacar que a partir del retorno al poder del dictador Daniel Ortega en el año 2007, la institución policial se volvió poca profesional para pasar a ser el brazo político armado del partido de gobierno y a partir del estallido social de la población nicaragüense en el año 2018, la dictadura sandinista armó a los agentes policiales hasta los dientes. Incluso civiles paraestatales fueron armados de forma indiscriminada para masacrar a la población inconforme, lo que le dio una imagen más negativa a la policía. Durante la decimoséptima cumbre empresarial China-América Latina y el Caribe, el dictador ofreció el proyecto como la alternativa al colapsado canal de Panamá, tratando de seducir a 250 empresarios chinos con promesas vacías. Este nuevo plan, que evitaría el lago Cozibolca, atraviesa territorios altamente poblados y ecológicamente sensibles, sin mencionar los escándalos de corrupción que ya empañaron su primer intento fallido en 2012. El canal por Nicaragua sigue siendo una utopía, que no logra más que generar rechazo entre ambientalistas, economistas y opositores, que ven en este proyecto otro capricho faraónico de Ortega, para desviar la atención de la crisis social y política que asfixia al país. Lo más escandaloso, es que Ortega utiliza la fachada de Progreso, para venderle a China un proyecto carente de viabilidad técnica y financiera. El fiasco del primer canal, entregado a la fantasmagórica HKND Group, no solo dejó en el abandono a miles de campesinos que fueron desalojados de sus tierras, sino que evidenció la obsesión del régimen por imponer mega obras que sacrifican a la población y al medio ambiente. O sea, la capacidad para que puedan pasar los barcos, ir y venir los barcos, no la tiene ya el canal de Panamá como la tuvo en comienzo. Y entonces el tráfico es lento. Y tienen que estar esperando por días o semanas muchas embarcaciones con los productos, con las mercancías, y eso encarece el comercio también, para poder pasar por el canal de Panamá. Y no hay alternativa. Debería haber una alternativa. Y la alternativa la tenemos aquí en Nicaragua. Y ahí se las muestro, miren. Ahí se las muestro. Son estudios que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y hay una ruta más corta que pasa por el lago. Pero, como siempre existe el riesgo de un accidente en un lago de agua dulce. Entonces, la ruta que se había hecho primero pasada por el lago era más corta. Entonces, no, mejor, aunque sea un poco más larga la ruta, el proyecto es que arranque en el puerto de Bluefield, que es un puerto en el Caribe que se está construyendo, se empezará a construir, y luego va rompiendo, 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 hasta salir por Puerto Corinto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Nicaragua por violar descaradamente los derechos de los pueblos indígenas en el marco del fallido proyecto del Canal Interoceánico. Sin estudios ambientales ni consulta previa, el régimen atropelló los derechos culturales, políticos y territoriales de las comunidades rama, criol y creole, mientras se aliaba con intereses chinos para un megaproyecto que nunca despegó. Ortega, en su eterno desprecio por la legalidad, manipuló la representación indígena y permitió la invasión de tierras, dejando un rastro de despojo y miseria. El fallo, que ordena una indemnización de 1,5 millones de dólares, expone al mundo la desidia y el abuso sistemático de un gobierno que no responde ni a sus ciudadanos ni a los tribunales internacionales. El desprecio del régimen hacia los derechos humanos no es novedad. Desde 2018, Nicaragua ha estado sumida en una crisis que dejó miles de muertos, exiliados y presos políticos. El proyecto del Canal Interoceánico, vendido como una salvación económica, resultó ser otro emblema de la corrupción y la represión sandinista. Este lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que el estado de Nicaragua ha violentado el derecho internacional con la implementación del proyecto del Gran Canal Interoceánico sin haber realizado consultas previas y también es responsable de violaciones a los pueblos indígenas. Con la ordenación por parte de la dictadura sandinista de un gobierno regional paralelo en el Caribe de este país, que ha usurpado funciones administrativas y toma decisiones a favor del actual régimen. La Corte responsabilizó al estado nicaragüense de violar los derechos de los pueblos rama y criol, al otorgar la concesión del proyecto del Gran Canal Interoceánico a la empresa china HKBD Group, en tierras indígenas y de afrodescendientes. Con cuatro votos a favor y uno en contra, la CIDH señala a Nicaragua por violación de los derechos políticos y del derecho a partir de la vida cultural en perjuicio de la comunidad negra creola indígena de Bluefield y de otras comunidades indígenas, asimismo por la violación al derecho a la protección judicial y la libertad personal en el caso de varios líderes comunitarios, que fueron objeto de persecución por sus posiciones contrarias a este megaproyecto. A pesar de que el estado de Nicaragua fue notificado sobre la lectura de esta sentencia, el régimen sandinista decidió no estar presente y hacerse de oídos sordos ante esta sentencia. Ortega y Murillo insisten en subastar Nicaragua al mejor postor chino. A pesar de la falta de acuerdos comerciales significativos desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2021, el régimen orteguista se aferra desesperadamente al espejismo del gigante asiático. Ahora, con la decimoséptima cumbre empresarial China-América Latina y el Caribe, buscan proyectar al país como una tierra de oportunidades, mientras la realidad es que su única hazaña económica ha sido llenar Nicaragua de tiendas chinas que estrangulan a los pequeños comerciantes locales. Irónicamente, las exportaciones hacia China siguen siendo mínimas, mientras que el imperio estadounidense sigue siendo el mayor socio comercial de Managua, dejando claro que este romance con Pekín no es más que otro fracaso monumental del régimen. Expertos advierten que para China, Nicaragua no es más que una ficha en su tablero geopolítico, con un valor estratégico, pero sin prioridad económica. Mientras venden al país como una joya para los chinos, el pueblo nicaragüense enfrenta la cruda realidad de un gobierno que prefiere sacrificar a sus ciudadanos en su incansable búsqueda de alianzas ideológicas y proyectos inviables. Aunque hasta la fecha no ha habido un acuerdo comercial de gran envergadura entre China comunista y Nicaragua después de restablecer relaciones diplomáticas en el año 2021, la dictadura Ortega Murillo insiste en vender a este país centroamericano como potencial de inversiones chinas. Dicho esto, el régimen orteguista anunció que a partir de este lunes se estará llevando a cabo en Managua la decimo octava cumbre empresarial China, América Latina y el Caribe, con el objetivo de aprovechar oportunidades que promuevan el desarrollo en Nicaragua. El dictador Daniel Ortega lo único visible que ha hecho con el gigante asiático en temas económicos es permitir que las tiendas chinas estén plagadas en la mayor parte del territorio nacional, ya que estos comercios han venido a afectar a los pequeños comerciantes que ya han estado establecidos desde muchos años vendiendo los mismos productos que ofrecen los chinos. De manera que aunque se han firmado varios acuerdos comerciales entre China y Nicaragua, las exportaciones con destino a Asia no han sido muy significativas por esta nación centroamericana. Y paradójicamente, Estados Unidos sigue siendo el principal y mayor socio comercial de Nicaragua. Y es que algunos expertos en estos temas han externado que Centroamérica solamente representa un interés geopolítico para el gigante asiático y que esta región no está entre sus prioridades económicas. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.